Preguntamos ¿Cuál es el increíble producto Atomy más popular? Gemogin Cepillos dentales Suplementos Probióticos Es el de Fame El cepillo dental El producto que se vende por segundo El cepillo dental El cepillo dental El artículo más buscado por los consumidores es el cepillo de dientes Entre muchos de los más vendidos de aquí en Atomy El Atomy cepillo dental es el más popular El cepillo de dientes Atomy es la mejor inversión Es barato y de gran calidad Tiene cerdas muy finas, por eso es muy suave Es suave y es muy buen producto ¿Cuánto cuesta? Es menos de un dólar por cepillo Menos de un dólar ¿Menos de un dólar? Esto realmente es calidad absoluta a precio absoluto Echemos un vistazo al cepillo dental Atomy Insignia de Atomy Producto con filosofía Mastiche Si tus dientes sufren, el resto de tu salud también sufre Para mantener dientes sanos Tú necesitas cepillar los dientes de manera correcta El cepillado adecuado es una práctica importante para los dientes sanos Te mostraré cómo cepillarte los dientes de manera correcta Inclina el cepillo de dientes en un ángulo de 45 grados Entre tus dientes y encías Debes de barrer de arriba hacia abajo Elige una forma si es de derecha o izquierda Y limpia todo de tus dientes a fondo Debes elegir el cepillo de dientes correcto Esto te ayudará a cepillar adecuadamente Debes elegir un cepillo de dientes que sea justo para ti Asegúrate que la cabeza del cepillo de dientes no sea demasiado grande o pequeña Debe ser aproximadamente dos y medio veces el tamaño de tus dientes Especialmente para aquellos que tienen dientes sensibles o enfermedades en las encías Es mejor usar un cepillo de dientes con cerdas finas No podemos vivir sin un cepillo de dientes en nuestra vida diaria Atomy hace honor a su filosofía y a sus consumidores Al brindar un cepillo de dientes a un precio absoluto de calidad absoluta El presidente Han Hill Park Jugó un papel muy importante en el desarrollo del cepillo de dientes de Atomy Buscando un cepillo de dientes de calidad absoluta y precio absoluto No había un lugar al que no fuera incluyendo Tiendas de descuentos, supermercados y tiendas departamentales Él compró docenas de cepillos Y probó cada uno de ellos Él cepillaba sus dientes más de 10 veces en un día Sus encías estaban hinchadas por tanto cepillado Pero él no se dio por vencido Siguió probando los cepillos Usando el dorso de su mano Y un día, finalmente Encontró el cepillo de dientes perfecto Uno que realmente lo satisfacía Así es como nació El cepillo de dientes Atomy Este es Deotec Corea Un proveedor y socio del cepillo de dientes Atomy Desde el diseño del cepillo de dientes Hasta su inspección de calidad Todo el proceso se hace aquí Para realizar calidad absoluta y precio absoluto Los empleados trabajan día y noche El cepillo de dientes Atomy es conocido porque es un diseño simple e higiénico Las cerdas contienen oro para un efecto antibacteriano El mango no usa goma para prevenir el crecimiento bacteriano En cambio, se utiliza PCTG Que es un material ecológico Y evita moho y bacterias Esto también baja hormonas ambientales Este cepillo usa el 99.9% polvo de oro puro Lo que aumenta su efecto antibacteriano Con micro celdas finas de menos de 0.03 milímetros de espesor Se hace el cepillo de dientes de cerdas especiales funcionales Las cerdas son elásticas y súper delgadas Que ayuda a eliminar la placa y el material extraño Hay un área donde los dientes se encuentran con las encías La placa puede permanecer ahí y causar inflamación Esto necesita ser manejado con cuidado Así que las cerdas finas no irritan las encías Eliminan todos los restos que están entre los dientes y las encías Especialmente para aquellos que tienen dientes sensibles o encías débiles Estas micro cerdas ayudan a mantener la salud de tus dientes 110.000 cepillos de dientes Atomi se hacen aquí todos los días Así es como el cepillo de dientes es producido ¿Qué es lo más importante aquí? Es la minuciosa higiene y el sistema de manejo de calidad Se recogen productos al azar desde la línea de producción todos los días Luego son examinados por calidad e higiene Luego viene la línea donde las cerdas son implantadas La calidad y la higiene son revisados también Primero deben pasar este cuidadoso examen Los cepillos de dientes pasan el control de calidad e inspección Antes de su empacado Y luego son revisados una vez más Atomi es un cepillo de dientes utilizado para dientes sanos Así que nos importa mucho la higiene de nuestros productos El cepillo de dientes Atomi se esfuerza por resaltar la calidad absoluta de Atomi Los productos solo pueden ser enviados a nuestros socios Cuando se realiza la inspección con los estándares de productos alimenticios Aquí es donde el cepillo de dientes Atomi se mejora en su calidad Una variedad de pruebas están en progreso aquí El equipo para la primera prueba de cepillos de dientes de Corea fue creado aquí La prueba de resistencia a la tracción se realiza por elasticidad Luego se realizan pruebas para ver El punto de ruptura del cepillo de dientes Y también la cabeza del cepillo de dientes está agitada a propósito El siguiente es el test de impacto para el mango del cepillo de dientes Estas pruebas son más exigentes que el estándar KS Incluyendo la prueba de fatiga de los productos Además de muchas otras pruebas que se realizan El cepillo de dientes en sí es muy barato Pero eso no significa que es de baja calidad Atomi y Deotec tienen una búsqueda en común Nosotros tenemos una misión Crear un producto para proteger la salud bucal de todos Y todo esto es por el bien de la calidad del producto Continuamente investigamos y desarrollamos nuevos productos también Especialmente usando impresoras 3D avanzadas La preproducción e investigación contribuye mucho Hacia la mejora de los productos Cada año el 10% de nuestras ventas están invertidos en nuestras instalaciones IBE Nuestro objetivo es mejorar la calidad y reforzar nuestros productos Nos enorgullecemos de crear el mejor cepillo de dientes Con esfuerzos constantes para mejorar la tecnología Había un secreto detrás del cepillo de dientes Atomi Yo creo que las inversiones necesitan continuar Con el fin de proteger la calidad absoluta de Atomi A partir de ahora continuaremos invirtiendo en nuestra tecnología Para mejorar la calidad de nuestros productos Nos mantendremos al día con Atomi Calidad absoluta y precio absoluto Nosotros por nuestra parte Aquí en Deotec Haremos nuestro mejor esfuerzo Un cepillo de dientes es vendido cada segundo Atomi ha vendido un total de más de 20 millones de cepillos de dientes de calidad absoluta Comienza y termina tu día con el cepillo de dientes Atomi